Otro fue de, decía, ¿saben qué? Nomás hagan el trabajo final y se acabó. Y por ahí medio nos estuvimos acomodando y fue medio atípico el cierre del doctorado al final, pero... Claro. Sí, es que precisamente estas cuestiones de la cuestión en línea es lo que ha hecho precisamente que todo sea atípico, ¿no? Y que no haya como... Pues se rompe con la costumbre, por decirlo así. La zona de confort de todos nosotros, ¿no? Al final, pues lo que estamos buscando es como salvar el día, ¿no? Todos los días estamos en cada clase buscando qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo, pues les digo que ahora ustedes que vayan a la virtual... Bueno, a la presencialidad, van a ver las diferencias que se notan. Yo, de hecho, ahorita estoy aquí en un salón, voy a aprovechar para presumírselos. Este es nuestro salón donde transmitimos virtualmente. Ahí están las... Si se fijan, cada una de las sillas están separadas y tienen unas cintas amarillas donde no se deben de sentar. Obviamente yo ahorita puse mi mochila ahí porque no hay nadie. Y tenemos un equipo para transmitir, que es donde se transmite la clase. Entonces, este es la... Pues fue el piloto de este semestre que hicimos. Este, ¿nos costó mucho trabajo? Pues sí. Sobre todo nosotros, los docentes, acomodarte, ¿no? Porque además, este, cuando llegas, hay una pequeña... Un pequeño problema. Sí pueden verte los chicos en el pizarrón, pero no podemos proyectar en cañón. Tenemos que conectar otros cables. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver las primeras áreas de oportunidad de estos sistemas híbridos. Pero pues prácticamente es como lo que van a empezar. Entonces, a manera de sugerencia, bueno, ustedes que vayan a estar por allá, a lo mejor sí les recomiendo que tengan una computadora. Si la universidad se los permite, una computadora de bases con unas bocinotas y con una buena cámara. Para empezar. Sobre todo eso. Y los sistemas de audio. Hay que tener siempre un micrófono para evitar, este, filtración de ruidos y todo eso. Porque luego te mueves. Yo, por ejemplo, este micrófono tiene mucha, mucha facilidad de movimiento. Otros, inclusive, lo usan inalámbrico, pero se pierde calidad. Y, pues bueno, ahí vamos haciendo lo que se puede, ¿no? Porque en realidad, pues como les digo, nadie estábamos preparados para, para este sistema, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Así vamos a trabajar. Y espero que ustedes también puedan trabajar así. Bien, pues el día de hoy vamos a checar varios tópicos. Voy a valerme de nuestra mapa conceptual para más o menos que se vayan contextualizando de qué es lo que hemos estado viendo. Bueno, pues nuestro tópico general es cómo fortalecer a la comunidad escolar en tiempos de pandemia. Hemos discutido la importancia de las tres comunidades, la escolar, la educativa y la de aprendizaje, dentro de las herramientas que nos permiten fortalecer, pues, a la comunidad escolar dentro de la pandemia. Manejamos también que, pues, indiscutiblemente tenemos que entrar como comunidad a los entornos virtuales de aprendizaje, específicamente con las comunidades virtuales de aprendizaje y las aulas virtuales. Y que obviamente, pues, este proceso nos ha costado bastante porque es un proceso de resiliencia, de transformación en lo que nos adaptamos a esta nueva realidad. Tenemos una educación en crisis, es real, tenemos una educación que está migrando tanto a la educación en línea como a los sistemas híbridos. Ayer ya vimos que esto de los sistemas híbridos y la educación en línea, pues, es una evolución de la educación a distancia. Prácticamente diversos medios de comunicación han evolucionado para dar origen a lo que es la educación en línea, ¿no? Y con esto, pues, también nosotros destacamos que hay varios sistemas de aprendizaje, ¿no? El tradicional, el remoto, el de autoexceso y el de distribución, que nosotros quisiéramos hacer el de distribución, pero, pues, no se alcanza. Por ahí vimos también que el aprendizaje en línea, más que un aprendizaje, tiene que ser una forma de transmisión de conocimientos. Y, bueno, pues, que todo esto nos va a llevar a los temas que vamos a ver el día de hoy, que es prácticamente la parte de innovación. Pero, bueno, antes de todo esto, hay que tener muy en cuenta que para que todo este sistema de evolución y de estrategias de aprendizaje y de comunidades funcione, se requieren de dos cosas muy importantes dentro de la comunidad escolar. Una de ellas es la familia y otra de ellas es, pues, prácticamente, ¿cómo se llama? El docente, ¿sí? Esta fue la tableta que les quería presentar. Luego se me olvida que tengo doble pantalla y nada más la dejé yo. Esto fue lo que les acabo de explicar. Ya hemos visto comunidades, entornos virtuales de aprendizaje, educación en línea, y ahí vimos esta parte de aprendizaje en línea y modos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, prácticamente estos puntos son sumamente importantes para la construcción de una buena comunidad escolar. Y, bueno, con base a esto, pues, decíamos los grandes retos de, precisamente, el aprendizaje en línea. Y lo quiero retomar para iniciar la clase el día de hoy. Decíamos que la educación en línea siempre debe estar alineada al contexto y al conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú nada más tienes conocimiento, vamos a poner que nada más tienes conocimiento, pero no tienes contexto, se vuelve poco realista y el crecimiento es limitado. Lo hemos observado en la actualidad. Si sabes mucho, no significa que puedas transmitir esos conocimientos desde la modalidad de educación online o, inclusive, desde la educación a distancia, ¿sí? Sin embargo, cuando tú tienes un conocimiento y un contexto, pues, se potencializa el crecimiento del sistema educativo. Se consolida como tal. Y eso es sumamente importante en nuestros procesos educativos porque es lo que nos va a llevar a que en realidad ocurra de una manera más específica el desarrollo, pues, de las competencias que buscamos en nuestros estudiantes. Y era lo que decíamos, para que tú puedas entender las clases en línea, tienes que conocer el contexto de las clases en línea. No puedes rechazar el sistema si no tienes el contexto o el conocimiento de cada uno de ellas. Ayer, precisamente, veíamos esa parte del conocimiento con este diagramita, que teníamos que generar clases que, más que generar información, generarán conocimiento. Porque la información es juntar datos y darles un pequeño significado, mientras que el conocimiento es una forma de interiorizar los datos y, además, aplicarlos. ¿Sí? Entonces, pues, todo esto es sumamente importante dentro de las cuestiones educativas. Y ya les decía que qué tipo de curso estaban impartiendo. Sí, tradicional, en línea, híbrido y en línea. Y por ahí coincidimos que prácticamente todos estamos casi en apoyo, apoyado en línea, el curso. Porque muchos de los antecedentes o de las cuestiones que estamos manejando se impartan de forma oral o escrita. Seguimos bajo ese sistema. Y, bueno, lo ideal es que fuera híbrido, en el caso de los que vamos a regresar a presencial, para que esto se vaya estableciendo de una manera más efectiva. Bien, supervisión escolar. Voy a retomar el tema. Yo les comentaba ayer que dentro de los tópicos que tenemos ahí en el curso, uno de ellos es cómo fortalecer a la comunidad escolar. Y este tópico hace mucho hincapié en la supervisión escolar. La supervisión escolar, les decía que no es aquella en la que, al menos desde el punto de vista de la pandemia, no es aquella donde tú vas a estar, este, ¿cómo se podría decir? verificando docente por docente que cumpla con ciertas características. Sino más bien, tú vas a estar ahí revisando realmente el acompañamiento socioemocional de los estudiantes. De hecho, por ahí en la plataforma les puse un texto. Déjenme regresar un poquito. Que es este, supervisión escolar en tiempos de pandemia. Por aquí está. Que dice, es un acompañamiento de procesos educativos hacia una nueva normalidad. O sea, sabemos que vamos a entrar a clases y que vamos a estar expuestos a una nueva normalidad. Y por lo tanto, necesitamos abordar de manera integral todos los procesos educativos que van a estar relacionados con nuestra enseñanza. Y para eso también se requiere que haya actividades o existen actividades que consideren la parte socioemocional y, sobre todo, que habilitemos la parte de sensibilización de nuestros alumnos. Y por ahí les puse un manual, que creo que es este, supervisión escolar en tiempos de contingencia, donde la SEP, pues prácticamente nos da una serie de talleres para poder fomentar esto. Entonces, la supervisión escolar precisamente va dirigida a esa conceptualización, a brindar apoyo, a brindar empatía y comprensión, no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes. Ayer les platicaba casos de estudio, o más bien casos reales, ¿no? En el que les decía, bueno, tú llegas a un lugar de trabajo y quieres volver a la rutina que tenías hace dos años, por decirlo así, y te das cuenta que muchas de esas cosas han cambiado. A lo mejor el profesor que era bromista contigo, como compañero ya no lo es, porque tuve una pérdida, a lo mejor falleció una hija, una mamá, una prima, o alguien muy cercano, y luego tú a veces a lo mejor tratas de hacer una broma, no sé, ya llegamos, sobrevivimos, ¿no? Y es muy importante, pues, sensibilizar a la comunidad escolar de que vas a regresar, pero no vas a regresar bajo el mismo contexto. Entonces, sí tenemos que ser muy medidos y, sobre todo, gestionar cuáles son las expectativas y flujo de trabajo, ¿no? Yo les comentaba ayer que no esperes que tus alumnos, ahora que regresen al modelo híbrido, cumplan las mismas actividades que lo hicieron cuando estaban en línea o en presencial. Tienes que adaptarte y gestionar las expectativas y el flujo de trabajo, sobre todo, a lo mejor sobre la marcha, porque te vas a dar cuenta que estando con dos sistemas, la modalidad en línea y la modalidad presencial, no te va a ayudar, ¿sí? O sea, no te va a facilitar eso. Muchas universidades sugieren como la gestión de equipos de trabajo o de equipos de supervisión para saber, por ejemplo, se juntan todos los de humanidades, todos los de matemáticas, todos los de ciencias de la salud, todos los de química, todos, cada uno de ellos, y precisamente establecer qué es lo que vas a, el flujo de trabajo que vas a tener, cómo van a ser tus formas de evaluación, tanto para los que están en línea como para los que están en presencial, cómo vas a priorizar el cuidado personal en tu aula, vas a permitir que se quiten los cubrebocas, luego por aquí, ya vieron el salón, de repente luego ya los ves por ahí juntos, ¿no? Unos con otros, o sea, qué es lo que vas a hacer, cómo le vas a hacer para cuidarte a ti mismo, ¿no? Esas son cosas muy importantes que tenemos que estar remarcándole a nuestros estudiantes, porque muchos de ellos, pues, o sea, están todavía en el viaje de que piensan que regresan a una normalidad, que en realidad es la famosa nueva normalidad, entonces necesitamos crear talleres, focos de estudio que orienten precisamente al sistema escolar, lo que viene aquí, a la continuidad del aprendizaje, en realidad tienes que diseñar por medio de supervisión cuáles son las mejores herramientas para que tu aprendizaje sea significativo, ¿sí? Tienes que fortalecer participación y convivencia escolar, porque vas a ver que lo socioemocional está un poco, pues, limitado. Y sobre todo, la organización, ¿sí? Por ahí había una de las actividades, creo que decíamos, era como simular un regreso a clases, ¿no? Entonces, esto a veces se vuelve complicado, porque como decimos, en realidad nosotros no tenemos la última palabra, la tienen nuestras autoridades, entonces entender cómo organizarlo, pues, es complejo, pero podemos apoyar desde el punto de vista del aula, ¿no? O sea, lo que me toca a mí es organizar el aula y, por ejemplo, decía el maestro Francisco, verificar que mi sistema no choque con el de otros docentes, porque a lo mejor tú estás bien organizado y resulta que le puedes quitar tiempo a los otros, ¿no? Entonces, generalmente, una supervisión escolar se da por focos. ¿Qué es lo que importa? Si se fijan ahí, yo presento cinco escenarios, que es el foco de apoyo, el foco de fortalecimiento, el foco de ambiente escolar organizado, el foco de observación y retroalimentación de las prácticas pedagógicas. Si es importante que entre docentes exista, bueno, si no de manera general, de manera particular, mínimo una evaluación de copares, donde tus compañeros te indiquen cuáles son las prácticas pedagógicas que mejor le están funcionando. Porque tal vez yo en este momento te digo, no, pues es que a mí en realidad estas prácticas son las que considero que son las más adecuadas. Sin embargo, mi contexto es distinto. Entonces, habrá profesores que de repente te digan, no, pues si los chavos no quieren prender la cámara, a lo mejor, este, diles que todo el que tenga apagado la cámara le vas a pasar pregunta, ¿no? Ahora, también hay que considerar si realmente en esto del regreso tienen la capacidad para prenderlo, porque a veces hasta a nosotros se nos traba por tener la cámara prendida o se nos va el audio. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que estar dirigiendo muy bien. Y el último foco dice, previene la deserción escolar. Eso es un factor muy importante en la supervisión escolar. Como docentes, luego a veces tenemos grupos muy, muy grandes y nunca nos fijamos realmente quién se está entregando tareas, quién no. O sea, simplemente hacemos una revisión general o a veces ni siquiera nos percibimos o percatamos, sobre todo ahora en línea, yo lo noté mucho, que ni nos percatábamos quién era quién. Entonces, para ti era Rubén Casillas de la Torre y como nunca hablaba, pues nomás sabías que estaba en el final de la lista y a lo mejor ni siquiera te dabas cuenta. Pero resulta que Rubén se fue con sus papás y se le falló el internet y pues no pudo entrar a la clase, ¿no? Pero mínimo Rubén lo externó. Nuestros alumnos no lo hacen. Entonces, se te van quedando, se te van quedando, se te van quedando. Por eso es muy importante, sí, como establecer, pues, focos rojos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis bitácoras de calificaciones, lo que hago para llevar una buena supervisión es pongo notas rojas. O sea, abajo de 7, márcame en rojo. Arriba de 7, márcame en 9. Lo hago en el Excel, le doy la orden. Entonces, cada vez que pongo una calificación, se va marcando. Y a lo mejor un día que abro la bitácora, voy a ver que de repente 4 de mis alumnos, pues resulta que no han entregado ninguna actividad, están en rojo. Y eso te puede ayudar un poco a comunicarte y evitar, pues, que tus grupos se te vayan yendo, ¿no? O jóvenes que se dan por vencidos porque dicen, es que no tengo internet y ya perdí el semestre, ¿no? Hay opciones. Pero por eso es importante la supervisión escolar. Y ahora se va a dar más en esta modalidad híbrida. Tienes que estar súper, con un sistema súper diseñado para poder dar la supervisión. Sobre todo en licenciatura, que no tenemos cuestiones auxiliares eficientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en prepas hay coordinadores, hay prefectos, en secundaria igual. Pero en licenciatura sí es un poco más frío porque no hay mucha participación de un monitoreo de esa parte. Entonces, ahora con el regreso de estas nuevas modalidades, pues, sí, sí es importante esto. Supervisión es una escuela en tiempos de pandemia. Tiene que ser sistemática y permanente. En este caso, hablo del docente como un supervisor escolar. O sea, tienes que estar siempre al pendiente de cómo tus alumnos están evolucionando en sus niveles de aprendizaje. Inclusive también puedes hacer dentro de la supervisión escolar encuestas para que te evaluen a ti mismo y te des cuenta de cómo te perciben. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es cómo realmente me están percibiendo. Y eso es sumamente importante, ¿no? Hay que desarrollar capacidades en equipos de gestión. Lo que te decía, si van a hacer un examen, cuatro profesores, pues, gestionar si realmente es el contenido que se va a tocar y si realmente tiene pertinencia. Acciones concretas y medibles. O sea, ¿cuáles son tus actividades? Tienen que ser específicas a los objetivos de tu materia. ¿Qué competencias quieres generar? Y esto es muy importante, análisis permanente de datos. Entonces, ¿cómo vas a estar monitoreando que tus alumnos realmente están cumpliendo con su expectativa y con las expectativas que tú tienes del curso? Objetivos claros y, pues, obviamente, siempre utilizar estrategias. Eso es lo que un supervisor escolar tendrá que hacer. Si te fijas, pues, prácticamente todo esto va dirigido al docente. Si no hay un supervisor escolar en tu escuela, pues, tienes que ser tú el propio supervisor escolar. Entonces, vas a tener ese papel dentro de los, muchos que tenemos, ¿no? De estar revisando, de estar haciendo miles de cosas, pues, prácticamente vas a tener que seguir con esto. ¿Ok? Y, bueno, otro punto muy importante es la participación familiar. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que inclusive las licenciaturas y las universidades requieren también de este apoyo. Porque al final, y aunque muchos de los estudiantes no tienen esta correlación con lo familiar, sí es importante que estén siempre articulados, ¿sí? No hay mejor cosa que la articulación entre escuela y familia. Porque también eso te permitiría entender mucho los contextos que se vive cada uno en cada situación, ¿no? De vida. Entonces, pues, a lo mejor mínimo un correo, a lo mejor, como dice ahí, un buzón, una sugerencia, un taller donde puedas involucrar a tus estudiantes, un taller de cine, por ejemplo. ¿Verdad? Ayer les decía eso, les digo, ¡ay, no vino Rubén! Y se me ocurría esta idea, ¿no? Que una forma, por ejemplo, de involucrar a docentes con familia puede ser un taller de cine donde se toque un tópico importante de cómo es la escuela, ¿no? Luego, licenciatura, los papás conocen la escuela hasta que se gradúan los hijos. Si es que se gradúan, ¿no? Y, pues, o sea, no, no tiene por qué ser así. Sí debería haber como una, una, este, mínimo que conozcan a sus profesores, ¿no? Este, porque pues luego también esta parte se rompe. Entonces, todas las actividades escolares y escuela de puertas abiertas debe de existir, ¿no? A lo mejor un taller de emprende, un taller de poesía, pero donde pues prácticamente se dé a conocer el progreso de los estudiantes. Me acuerdo mucho de mi mamá cuando terminé la licenciatura de medicina, ay, ¿a poco sabías todo eso? Le dije, pues no, pero lo estudié, mamá, ¿eh? Y luego ellos nunca visualizan tu avance y es muy importante que el padre visualice cómo su hijo va creciendo personalmente y se está convirtiendo en un adulto responsable, ¿no? A lo mejor invitarlos a un congreso, una presentación, qué sé yo, pero se necesitan fortalecer esas relaciones porque en realidad eso favorece, pues, la comunidad escolar, ¿no? y además que sepan a qué nos dedicamos en la comunidad escolar porque muchas veces, sobre todo en las universidades, que hay servicio de psicología integral. No, pues no sabía y mejor andan pagando psicólogos coach, coach allá afuera, ¿no? Entonces, pues está interesante, ¿no? O sea, esa parte. Adelante, Rubén. Sí, ahora que lo mencionas, tengo muchas, muchas anécdotas de ese tipo. La que ahorita tengo muy presente, ahora que iba a terminar el doctorado, decía mi mamá como muy orgullosa de que mi hijo ya va a terminar el doctorado. Y le preguntan, ah, felicidades, ¿y en qué? Me tenía que llamar por teléfono porque no sabía en qué me había doctorado, pero ya me había doctorado, ¿no? Como que se da ese desconecte. Inclusive, de no conocer el campus, era de... Esa es otra anécdota muy buena que creo que no viene tanto al caso ahorita. Es más como para café y platicarlo con calma porque es muy larga. Pero sí, mi mamá tampoco conocía el campus. Yo estudié en Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Entonces, este... Para mi mamá fue un shock, ¿no? Porque estaban los chavos de filosofía, fumando marihuana, y salió un chico todo rockero, así, con todo lo que espanta a una... A una mamá. A una señora de los altos, católica, de grupos de esposas cristianas. Pues ya te imaginarás cómo estuvo, ¿no? Así de, aquí estudiaste estos seis años, caray. Y si de haber sabido, no te metí en este agujero, pobrecito. Que luego uno aprende también de eso. También, también. Definitivamente. Sí, claro, Rubén. O sea, definitivamente. Eso es, fíjate, eso es bien importante. Y uno no lo... Es que también luego como docente, y sobre todo en los modelos que están centrados en el profesor, no los hemos como marcado tanto. Pero así, cosas tan sencillas como, bueno, pues, ¿a dónde va mi hijo? ¿Quién va a estar? ¿Con quién va a estar conviviendo? Cuando entramos a licenciatura, como que los padres te dejan esa parte de crecer. Pero el hecho de que haya una relación también permite, pues, un buen funcionamiento de los sistemas, ¿no? El hecho de que conozcas a tus profesores y que si un día le dices, ¡Ay, es que el maestro Rubén me dijo esto! Y que diga a tu mamá, ¡Ah, mira, yo veía que tal maestro es así! Pero no que les platiques, porque también vamos a... Esta es la otra parte. Va a haber situaciones en las que vamos a requerir, pues, a lo mejor de la intervención, no sé, del Consejo de Honor y Justicia, alguna situación en particular. Pero si los padres no conocen el contexto del sistema educativo, tampoco pueden apoyar mucho, ¿no? O sea, si hay una injusticia, una cuestión ahora tan fuerte, las cuestiones de acoso, por el caso de las chicas, por los chicos también, pero todas estas cosas sí tienen que contextualizarse de una manera más eficiente. Porque si los padres estuvieran involucrados, saben con quién acudir. O sea, imagínate que ojalá y no pase, pero hay un padre de familia que su hija fue acosada por un docente, pues, ¿con quién corro? Con el director, hay un representante estudiantil, o sea, no conocen el organigrama. Y yo creo que sí es importante, precisamente, hacer actividades escolares donde se puedan involucrar. Luego, a veces, esas cosas que hacíamos en primaria, como el Festival de las Madres y el Día del Niño, y todas esas cosas no son tan descabelladas por parte de las... O sea, tienen un fundamento pedagógico. Y muchas veces se pierde cuando estudiamos en alguna universidad autónoma o con libertad de cátedra. Pero sí es importante que los docentes hagan este tipo de actividades. Entonces, yo trabajo también para la Universidad del Valle de México. Y una de las cosas que me ha gustado mucho es que en las carreras, por ejemplo, en Medicina, Psicología, hacen actividades integrales. Por ejemplo, la semana pasada hicieron el encendido del árbol en el campus. Entonces, mandan un correo y invitan a los papás y a los hijos a que vengan, inclusive con sus hermanitos, y hacen actividades integradoras dentro del campus. La semana pasada también hicieron una obra de teatro y vinieron papás, vinieron este... Entonces, no hay necesidad de que los invites formalmente a una reunión, pero, por ejemplo, los puedes invitar a un taller de cine. Por ejemplo, las chicas de Medicina hicieron el taller de Papá Nicolau donde les explicaban a madres jóvenes cómo se realiza la autoexploración. Y vinieron, a lo mejor no vinieron 100, pero sí vinieron 20, 25, y entonces, son actividades que te permiten presentar a tu institución, vestirla, y se fortalecen las relaciones y el compromiso, ¿no? Porque imagínate, si tienes a tu hijo estudiando Medicina, pues qué mejor que vayas y escuches las pláticas de Papá Nicolau, cáncer de mama, cosas que, por ejemplo, le atañen más a una mujer. A lo mejor, como hombre, a ti te gustaría escuchar a tu hijo que te hable de los métodos anticonceptivos, el nuevo método que se llama ese vasogel que te inyectan los epididimos o la vasectomía que te cortan. Pues qué padre que puedas ir a ese tipo de relaciones donde está la participación familiar. Y eso es lo que realmente decimos y platicábamos siempre que eso es lo que se te convierte en el famoso, en la famosa comunidad educativa. Ya involucras a las personas que vienen, pues este, o que están dentro del campus de muchas actividades. Por ejemplo, aquí también he visto que hacen, hay una carrera que es fisioterapia y los jóvenes a veces invitan también a personas con capacidades diferentes a que los instruyan de cómo se sienten, cómo manejan la silla de ruedas. Porque aunque tú eres, estás estudiando, no es lo mismo que te digan de forma teórica a que un joven se suba a una silla de ruedas y los amarran, ¿eh? Para que no se, para que no haga trampa, los amarran y los, y pues ahí los, los, este, chicos que vienen a apoyarlos les dan mucha risa, les dicen, ven que no es tan fácil, ven que no, no es esto. Entonces está muy padre, ¿no? Pero todas estas acciones son acciones familiares y de participación social. Entonces la participación social y la participación familiar debe estar muy de la mano para el centro educativo porque al final te va a vestir como institución y te va a permitir agregar valor activado a la sociedad, que eso es lo que buscan. O sea, un padre de familia quiere ver que realmente su hijo está madurando y que está aprendiendo cosas y actividades que al final van a cubrir las necesidades de una familia, los recursos para, pues prácticamente para un crecimiento personal, ¿sí? Entonces por eso es muy importante y obviamente, pues si hay un programa educativo comunitario dentro de la universidad, pues la participación social es muy, muy importante. Podemos tener chicos de comunidades donde se les ocurra hacer una comunidad productiva, un proyecto productivo y entonces a eso se le llama inclusión social, pero partes de la familia, ¿sí? O sea, literalmente puedes tener muchos resultados a partir de diversas acciones y eso te va a permitir que haya una mayor vinculación. Sobre todo esta parte humana, social, creo que es muy importante que se recuperen en las universidades, ¿sí? Y sobre todo en las públicas que es donde un poco más he visto que se ha descentralizado esto. En las privadas como lo que buscan es pues atraer más clientes porque al final ese es el objetivo. Por eso es que estas actividades de cuidar al estudiante y quiere a su familia les han funcionado tan bien, ¿no? Porque yo siempre les he dicho ¿a dónde irías? A un lugar donde te tratan bien y te cobran, a un lugar donde te tratan mal y no te cobran. generalmente, pues vas a un lugar donde te tratan bien aunque te cobran. Tan es así que somos bien fans de los servicios privados, ¿no? Cuando podemos pagar a un médico privado encantados de la vida, ¿no? Cuando no, pues ahí vamos como que mal que bien al lugar, al público, por decirlo así. No significa que sea malo, simple y sencillamente la atención tiene mucho que ver. No es que sea mejor el seguro o sea mejor la educación, digo, la institución privada de salud son iguales, inclusive son los mismos médicos, solo que en el privado le dicen no los trates mal porque te bajamos tu sueldo o te dejamos de contratar. Y en el público pues hay otras cuestiones políticas que si estuviera el doctor Cristian viene el viernes y ya me hubiera dado materia de dónde cortar. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la participación social y obviamente hay que romper con estos posicionamientos de la sociedad contra las instituciones, el posicionamiento filosófico de que no, pues yo qué voy a hacer ahí, no tengo nada que hacer ahí, solamente van a estudiar todas las actitudes negativas de no, ¿para qué me quieres? Ya soy grande, no tengo que ir. Y obviamente toda la cuestión logística y comunicacional. La institución tiene que establecer pues campañas donde puedan definir claramente qué es lo que quiere proyectar una sociedad. Semana de CIS de tecnología, semana del cáncer de mama, semana de esto, pero siempre, siempre tratando de resolver estas cuestiones, ¿sí? Pero pues es muy importante que nuestras comunidades educativas tengan esta parte. Yo insisto, o sea, parece como que algo muy este, es redundante y estás ahí este, y haciendo mucha intención en esto, pero sí, sí es muy importante porque eso es lo que va a desarrollar muy bien a nuestras, pues a nuestros futuros estudiantes. Les digo, recuerden que son los futuros médicos, los futuros doctores, licenciados, enfermeras, comunicólogos, técnicos, en todo lo que sea. Entonces, pues son los que nos van a atender nuestros, hay que echarle más ganas. Yo siempre les digo, como ahorita hablando de chascarrillo, el otro día me estaba contando un chiste, una colega de aquí, me decía que se había escuchado el chiste del avión. Entonces, estaba un, este, ¿cómo se llama? Un profesor en un avión y no arrancaba y no arrancaba. Entonces, ¿qué le dice? Empiezan a decir, bueno, esto es una prueba social o algo así, ¿no? Queremos informarles que este avión es construido por sus alumnos. No, hombre, todos los profesores se bajaron, pero sí rápido, miedo a que fuera a fallar. Entonces, se queda solo uno y le pregunta a la zafata y le dice, ¿y usted por qué no se bajó, maestro? Dicen, no, hombre, conociendo a mis alumnos esto ni va a arrancar. Hay que estar seguros, pero no tan seguros, ¿no? De que no va a funcionar. Ojalá y sea, este, más positiva el asunto con nosotros. Por eso les digo, hay que echarles más ganitas, son los que nos van a atender y los que van a ser nuestros aviones, nuestras líneas del metro. Entonces, sí es muy, muy importante, pues, sensibilizarnos, ¿no? Sobre todo, y más en estos tiempos que decimos que, pues definitivamente la pandemia nos está trayendo muchos problemas, sobre todo de formación, ¿no? Que ahora nuestros estudiantes, pues prácticamente, este, están teniendo, pues, más déficit, ¿no? porque no estábamos preparados para esto. Ok, entonces ya hablamos de la participación familiar, por ahí les dejo varios, varios contenidos, son pequeños, una chance que tengan, los, los revisan, algunas son páginas de internet, y bueno, pues vámonos a esta parte que es, ser docente en tiempos de pandemia, ya es como la última parte antes de entrar a innovación. ¿Qué es ser docente en tiempos de pandemia? Híjole, pues creo que todos ustedes lo saben, en este pequeño videograbación, van a ver que, ¿qué es ser docente en tiempos de pandemia? y todo lo que nos está costando, ¿no? Comparto toda la pantalla, con sonido, no, es que luego, esta es una pestaña con sonido, ahí está. Un día, llegó la enfermedad, y nos cambió de golpe nuestra forma de enseñar. Esta subvención de clases no significa una interrupción del proceso formativo. Nos cambió el aula, nos cambió los alumnos. Este sistema nos cansa, nos agobia. La vida nos llevó a casa, y con ello, cumplió uno de nuestros más anhelados deseos. ¿Cuántas veces, no pudiste estar en la celebración del Día de las Madres de tus hijos, porque debes estar en tu propio colegio? La enfermedad nos obligó a darle valor a lo que sí es importante. Esta es una oportunidad. Cuando vimos que los ancianos morían, nuestros viejos cobraron valor. ¿Cuánta energía invertimos en los hijos de otro, mientras otro docente las invierte en los nuestros? ahora es el momento de ser el maestro o maestra que nuestros hijos siempre quisieron tener. enseñar poesía enseña poesía a quienes son nuestra inspiración. Enseñemos historia a nuestros hijos, pero no solo las de otras culturas. Háblale de sus propios ancestros. Enseña que el equipo más importante es la familia. Que la mejor filosofía es la que se habla de cosas profundas sentados a la mesa. Enseña que la mejor ciencia es la consecuencia de nuestras propias acciones. Que uno más uno es más que dos. Enseña que se puede hacer ejercicios cuando todos ayudamos en el hogar. Que la tecnología nos permite abrazar a quienes tenemos lejos. Enseña el arte dibujando la sonrisa de tus hijos. Aprovecha esta oportunidad. Aprovecha debe ser la maestra o el maestro que tus hijos siempre quisieron tener. pues eso es ser profesor en tiempos de pandemia. Prácticamente te conviertes de tiempo completo en el docente de otros. Inviertes tiempo y tal vez si tienes hijos habrá otros que estarán invirtiendo en tus hijos. Pero definitivamente es una labor pues bastante desgastante agoniante se convirtió prácticamente en la presentación de todo lo que hay en tu casa. Tus mascotas tus hijos tus esposas tu esposa ¿Qué pasó maestro Rubén? Ya lo ando balconeando ¿verdad? No, no, no para nada. Dije aquí nuestro camarada se ha de ser de Medio Oriente. Yo creo que es de Medio Oriente nuestras esposas nuestro ay sí no, no pero pues prácticamente ¿no? Este es la situación que actualmente nos está tocando vivir. Entonces pues realmente ser docente en tiempos de pandemia es algo bastante complicado porque además a nosotros como docentes a nivel mundial pues nos pasó lo siguiente ¿no? ¿Cómo la enfrentamos? Pues con el mundo digital y las redes sociales. ¿Qué hubiese pasado si una pandemia hubiese llegado y no hubiera redes sociales ni el mundo digital como lo conocemos? Pues prácticamente seguramente hubiéramos inventado otra cosa pero hubiera sido un poco más difícil ¿no? ¿Y cómo hemos enfrentado el ser docentes en tiempo de pandemia? Pues ha sido prácticamente un desafío yo creo que hemos trabajado también a marchas forzadas no me quiero comparar obviamente no pero pareciera que estamos trabajando igual que el sistema de salud ¿no? O sea al 100% o sea tienes que estar aprendiendo todos los días cosas nuevas tienes que estar generando nuevas situaciones nuevos aprendizajes para tus alumnos y todos los días tienes que estar aprendiendo algo entonces eso es ser profesor en tiempos de pandemia y todavía falta mucho ¿no? El camino apenas está hasta la mitad entonces precisamente a raíz de esto es que el profesor en tiempos de pandemia tiene que transformarse y dentro de esta transformación tiene que entrar a un rubro o que le entra o que le entra es como la pandemia no hay de otra que es la innovación educativa ¿sí? O sea prácticamente esto que acabamos de vivir pues nos está orillando a entender que tenemos muchas áreas de oportunidad ¿cuántas personas de las que están aquí ya habían transmitido en a través de Zoom o de alguna presentación alguna página de cámara antes de la pandemia? Francisco dice que el sí sí Rubén también ¿Lili? No yo no pero sí usaba el Classroom ¿y te resultó difícil Lili dar tu primer clase en línea con la cámara ¿prendías la cámara? Sí sí de hecho sí en clase cuando yo soy profesora generalmente sí lo hago porque siento que si ya estás como lejos de ellos es muy difícil estar nada más siendo voz de algo y por ejemplo ellos sí la aprenden o los obligas a que la aprendan o tú respetas esa parte yo respeto esa parte porque por ejemplo yo vivo sola entonces yo no tengo ningún problema de que nadie esté ahí conmigo ¿no? más que mi perro si les digo tengo un perro bien latoso que ladra y bueno pero de ahí en más pues no y creo que muchas veces los alumnos tienen muchas situaciones familiares este o que viven o que no tienen un espacio como nosotros que no tienen los mismos privilegios que nosotros entonces yo no los obligo a que tengan la cámara pero sí les digo bueno si no van a tener su cámara si estén participando ¿no? porque ahí pues yo me doy cuenta quién sí está y quién no y lo que también sí les pedí fue que por favor por favor le pusieran una foto a su a su espacio porque les digo no de por sí como solo doy noveno no los conozco entonces es como no los conozco y luego nomás ahí veo la letra del monito pues no voy a saber quién eres entonces por favor ponle una foto por lo menos para ver tu cara y imaginarme cómo estás una asociación pero ahora que ya conociste Flipgrid ya los vas a poder conocer maestro Francisco vi que tenía levantada su mano ah sí como no bueno yo nomás quiero compartirles una eso fue hace como dos años antes de la pandemia este aquí en la coordinación soy encargado de una coordinación estaba en la del doctorado y es muy común era muy común que nos citaran a ir a Guadalajara pero la radio universitaria pues está en todo Jalisco incluyendo hasta la costa entonces muchos hacían el comentario bueno es que en Guadalajara se les hace muy fácil citar a una reunión y a veces hay quienes se trasladan por horas para llegar allá en esa ocasión fue una consulta simple en el cual nos sugirieron que fuéramos pues el grupo una junta académica y a mí no se me hizo tan primero porque no había recurso había que trasladarnos por nuestros propios medios casi porque era de rápido y pues yo les dije a los de cómputo por ahí tienen guardado un equipo con su cámara micrófono y un CPU especial y sugerí que si se podría hacer tipo no sé si es el término videoconferencia pues de manera remota y allá se movieron también con el apoyo de cómputo en Guadalajara hicimos una una videoconferencia pues en sus primeras usos pues aquí en la red y yo recuerdo que la responsable en Guadalajara hizo el comentario mira se ahorraron la vuelta a Guadalajara qué bien que tienen ese equipo por allá y digo sin saber que que ahora iba a ser pues el pan de cada día ¿no? entonces bueno esa anécdota me quedó para el recuerdo y y ya después dije bueno a la otra que sea necesario alguna situación similar pues voy a volver a proponer el uso del equipo que tenemos aquí pero bueno eso es lo que les quería compartir gracias maestro Francisco no si definitivamente ahora te has dado cuenta es que precisamente como docentes y hablando desde el punto de vista de la academia hay muchas cosas que se pueden este volver más eficientes ¿no? como las reuniones ¿no? yo creo que antes de la pandemia casi todos teníamos que asistir a reuniones presenciales en las que pues o sea como dice el maestro Francisco si tenías que ir a otra ciudad pues era mucho más este gasto y tiempo ¿no? sobre todo y bueno cuando estás dentro de la misma ciudad pues también requiere una inversión mínimo de tiempo mínimo de una hora ¿no? o dos horas en lo que te trasladas y regresas y efectivamente yo creo que ahora esto gracias a las cámaras ahora vamos a poder tener pues más comodidad ¿no? por ejemplo nosotros seguimos con las juntas en línea aunque estamos en campus antes todos cuando teníamos juntas nos veníamos aquí a las 5 ¿no? entonces era como que venir desde mi casa eran como 30 minutos estacionarme y luego ya la junta y luego irme y me tocaba el tráfico ya no ya decidimos pues si ya lo hicimos durante dos años ¿qué más da hacer una junta a las 5 de la tarde? otra cosa que hacemos ahora con esto de la pandemia es por ejemplo las asesorías para los jóvenes que están en con peligros de reprobar las damos en línea antes los hacíamos venir y veníamos nosotros ahora ya no creemos que es suficiente con que los alumnos se conecten desde su casa si están en una asesoría y tú como docente también y te facilitan mucho las cosas entonces ya les estoy dando tips para ustedes para que no no se vayan a casar con la idea de que hay que regresar al 100 no pueden hacer cosas este a la par siguiendo o aprovechando lo que ya aprendimos innovación educativa 2021 ya va a ser 2022 pero entonces estamos dentro del 2021 ¿qué es la innovación? pues prácticamente la innovación son los procesos que mejoran o que crean productos con un valor agregado es la definición que comúnmente nosotros vamos a encontrar respecto a la innovación ¿sí maestro Francisco? es que tiene en la pantalla el YouTube no sé si tengo otro documento gracias maestro es muy de profesores que nos pase esto totalmente ahí está sí les comentaba que bueno esto era lo de pandemia en tiempos de docente decíamos que pues bueno hemos aprendido mucho y dentro de eso es sobre todo que nos hemos vuelto bien expertos en las cuestiones digitales y si no nos hemos vuelto nos vamos a volver entonces docentes la innovación definitivamente no puedes fortalecer una comunidad educativa y yo creo que esto le va a gustar mucho a Rubén si no implementas la innovación ojo no estoy diciendo que al 100% tengas que casarte con las herramientas digitales ni con las TIC te estoy hablando de innovación innovación es precisamente agregar o crear un producto con un valor agregado que sea novedoso para la sociedad y en este caso para nosotros que tengan un objetivo y una finalidad como docente para que pues prácticamente la sociedad tenga valor productivo o formamos personas adecuadas la innovación es eso y cuando hablamos de innovación educativa no significa que a fuerzas tengas que tener una escuela con la mayor infraestructura en cuestiones tecnológicas no se refiere a que tengas por ejemplo herramientas que te permitan hacer educación de una forma diferente por ejemplo ¿se les ocurre a ustedes alguna herramienta de innovación educativa que no sean las tecnologías de la información? algo que se les ocurra piensenle yo sé que a lo mejor les va a costar porque ya relacionaron esa idea de que la innovación está con las tecnologías pero no algo que no sea tecnología que sea innovación Lili a ver de tu otro curso ¿qué será? nos cuesta yo sé que nos cuesta pero van a ver que sí pues yo pienso también en técnicas ¿no? como ahora que se habla mucho de lo de el sistema de clase invertida puede ser una forma yo pensaba también en algo que vaya más allá del docente por ejemplo vincular más con los sectores productivos vincular más con diversos profesionistas para que complemente la educación sobre todo en ese sentido aplicado esto es lo que estás aprendiendo pero ¿de qué te puede servir? ¿no? ¿quiénes lo están utilizando en diversos ámbitos? me acordaba mucho este de tuve la oportunidad de ir a Japón en el 2017 al museo se llama Mirai Kan es como el museo del futuro y se me decía muy padre que había talleres de cursos de verano para niños con premios nobeles que estaban ahí también trabajando con el museo y que les daban esa oportunidad a los chicos de tener ese aprendizaje ¿no? que tú dices pues son gente muy muy reconocida que se dan también esa oportunidad de convivencia y uno a veces se sorprende de incluso la facilidad que se tiene para contactar a los profesionistas y a muchos grandes científicos que están muy dispuestos a compartir que a veces los pensamos como las vacas sagradas ellos allá en sus pedestales intocables etéreos inalcanzables y realmente si existe mucho esa disposición y creo que vale mucho la pena pensarlo también como esta forma de innovación como una mayor vinculación con otros actores donde se relaciona más con esta idea de la comunidad educativa no es el profesor no es la escuela sino es todo el medio social en el que nos desenvolvemos muy bien Rubén exactamente desafortunadamente en las últimas décadas bueno no en la última década en los últimos dos años como el ser humano tiene esa tendencia ¿no? algo que empieza a volverse expertise prácticamente se podría decir que lo repite lo repite y se apropia de él que es bueno pero lo que pasó ahora con estas cuestiones tecnológicas es que prácticamente los docentes dijeron bueno ya manejamos lo digital entonces la innovación es todos los tics y no necesariamente por eso les hacía la pregunta y es bueno romper ese paradigma innovación no es igual a tecnología sin embargo pues obviamente la tendencia actual es que la innovación se vaya por ahí pero innovar por ejemplo es lo que dijo el maestro son crear sistemas educativos diferentes a los que tenemos actualmente un ejemplo lo puso él el aprendizaje bueno le llaman aula invertida pero inclusive ya evolucionó a aprendizaje invertido ya ni siquiera es el aula como tal ahora es el aprendizaje invertido tenemos las comunidades por ejemplo de neuroeducación también que se están haciendo actividades educativas que impacten de manera más significativa a las cuestiones del aprendizaje de jóvenes niños y adultos tenemos por ahí los sistemas STEM que es ciencia tecnología ingeniería y matemáticas es otra forma de educación el otro día leí otro también que estaba enfocado en las humanidades y en las ciencias sociales entonces prácticamente innovar es cambiar nuestras metodologías y ajustarlas a nuestros contextos y a nuestra realidad no significa que tengas que usar forzosamente tecnología sin embargo les digo que por las cuestiones que estamos viendo en la actualidad pues la innovación se está yendo por ese lado también una parte pero otra la podemos trabajar desde el punto de vista de las estrategias o herramientas o metodologías para que el estudiante aprenda de manera eficiente por ejemplo otro otra forma de innovar son las famosas evaluaciones este no sé si ustedes sean partidarios de pero muchos docentes aseguran y argumentan y sustentan que los exámenes deberían desaparecer como una forma de evaluación única ojo dije evaluación única sino que exista más bien una gama o una galería pues de actividades no de actividades que te permitan prácticamente evaluar no calificar evaluar a tus alumnos en cuanto a competencias específicas y estar el aprendizaje basado en casos el aprendizaje basado en problemas el aprendizaje basado en vivencias está está también el sistema de rubricas y me falta otro basado en casos problemas en proyectos en proyectos también exactamente entonces todos estos son formas de innovación educativa en el que tú puedes poner a tu alumno a trabajar de una manera más el aprendizaje colaborativo también es otra forma de innovación educativa que aprendamos a trabajar en equipo que yo siempre he hecho chascarrillo de eso y les digo porque nadie sabemos trabajar en equipo y me dicen no si si no Lili les contara en el otro grupo ya lo estoy balconeando pero si o sea se nota y esto es precisamente porque lo aprendimos no hay de otra no se nos ocurrió a nosotros lo aprendimos o sea no sé si ustedes alguna vez lo hicieron yo si se los confieso yo era el alumno que decía pero puedo hacerlo yo solo porque no confiaba ni en nosotros ni en mi mismo entonces este hay que aprender a tener flexibilidad de pensamiento no quiere decir que lo tuyo sea lo mejor pero tampoco significa que los otros no piensen eso es muy importante entonces todo esto entra desde el contexto de la innovación ahora les digo que esto se está como que haciendo un poco más del lado de las tecnologías de la información porque estamos en una sociedad del conocimiento entonces al tener estas cuestiones pues la innovación como que sin querer se va para ese lado sin embargo parte de innovar sería también que busquemos otras opciones a la cuestión digital entonces pues eso es ¿qué es la innovación educativa? es prácticamente tener una serie de ideas con respecto a la tecnología la didáctica la pedagogía y a los procesos que ya tenemos en la actualidad y transformarlos de una manera diferente o sea si yo sé usar la tecnología si yo sé la didáctica si yo sé de pedagogía procesos o en aprendizaje en personas puedo transformarlo creando innovación cosas que inspiren cosas que tengan visión cosas que generen crecimiento personal cosas que generen pensamiento crítico procesos desarrollo y sobre todo la innovación requiere de creatividad ¿qué se te ocurre a ti que pueda funcionar? no significa que vaya a funcionar ojo la innovación no significa que todo lo que se te ocurra va a funcionar sino que hay muchas cosas que pueden aportar a los demás yo siempre les he dicho que la innovación es crear algo que te apasiona ¿a ustedes qué les apasiona? a ver Francisco ¿a ti qué te apasiona? pues dentro de las actividades académicas o de convivencia con los alumnos pues me apasiona que que genere las las inquietudes adecuadas para mantener la atención de los alumnos y creo que sí lo he logrado en muchas ocasiones eso me apasiona me motiva y y me da muchos ánimos de de involucrarme en pues en en ese proceso ¿no? muy bien Rubén ¿a ti qué te apasiona? híjole pues mira soy muy muy gustoso de la literatura de los videojuegos del manga y del anime y creo que por ahí también he sabido un poco llegar a los chicos porque como trabajo dando clases en la licenciatura en lenguas y culturas extranjeras pues a veces en la parte del cine a veces en la parte de la lengua resulta que hay muchos chicos que también les gusta y me dicen oiga profe es que vital serie y ya de ahí ayuda mucho enganchar con ellos para aterrizarlas y usarlas como ejemplos claro ¿Lily? bueno yo he descubierto que a mí ser terapeuta eso me me apasiona mucho porque cuando estoy en cuando doy consulta me pasa el tiempo así rápido y y ya ni siquiera tengo que usar el reloj ya sé ya sé cuando pasó una hora y ya sé cuánto tiempo me tengo que tardar en cada proceso ¿no? sí claro por ejemplo hay un en terapias postmodernas hay una escuela que se llama equipos reflexivos y cuando yo antes de la pandemia empecé a dar supervisión con equipos reflexivos y nos ayudó mucho porque por ejemplo antes o ahorita por los tiempos porque no he sabido adaptarlo pues este nada más superviso por una persona ¿no? y en el equipo reflexivo es alguien que consulta a alguien y hay un equipo detrás o a un lado que escucha lo que están reflexionando esos dos y ellos aportan reflexiones a quien consulta y al final el que consulta crea su propia reflexión de lo que el el terapeuta en ese caso o el supervisor en este y el equipo reflexivo le retroalimentaron ¿no? y al final es el que crea su propia reflexión ¿no? y yo estaba haciendo eso y a veces era un alumno que consultaba a otro y todos los demás éramos el equipo reflexivo o a veces que me consultaban a mí y o a veces yo les consultaba a ellos les decía a ver pensemos que yo tengo un caso que no sé qué hacer y ya así preguntábamos esas cosas entonces me parece como que eso a mí me ha ayudado mucho a supervisar y y creo que puede ser como una buena opción me falta ahora adaptarlo a esta cuestión virtual claro está súper fascinante lo que cada uno de ustedes les apasiona porque en realidad eso es lo que lo que tiene que uno que explotar para innovar si por ejemplo ahorita que me platicaba Francisco quiero herramientas que permitan que mis alumnos estén siempre ahí atentos me decía Rubén no pues es que a mí me gusta esta parte del anime esta parte de que permita a los estudiantes que tengan una visión distinta de la materia que estoy impartiendo sobre todo en lenguas extranjeras y lo de Lili pues es una red de pensamiento más avanzado pero es parte de los procesos de innovación por ejemplo a mí me encanta generar contenidos para docentes para mostrarles las posibilidades que tienen para al momento de dar educación creo que ya vieron cuál es mi pasión es esta exactamente entonces eso te genera que siempre estés este como pensando cosas de hecho me dicen mucho mis compañeros y amigos porque a veces yo soy de los que estoy en Watsy obviamente si les mando cosas divertidas pero luego de repente miren me encontré esta herramienta miren me encontré esta y me dice una amiga así que tú no tienes otras cosas que hacer le digo sí pero en el momento que estoy haciendo esas cosas pues no sé por alguna situación como que me he envuelto tanto en la cuestión tecnológica que ya me llegan las cosas de forma automática y eso me apasiona porque así lo puedo compartir de hecho ya ven que les dije ay acabo de encontrar esta herramienta que se parece a Mentimeter son cosas que cotidianamente lo hago pero como mi pasión es precisamente desarrollar estas cosas para transformar la educación pues es lo que me ha permitido como que generar este conocimiento entonces eso es innovar por eso es que les preguntaba su pasión cada uno de ustedes puede dominar cualquiera de estas áreas de manera general y la puedes transformar en una idea que sea totalmente creativa y te permita generar pues prácticamente todo una serie de cosas que se desencadenan yo pongo mucho el ejemplo de los influencers aunque no son el mejor ejemplo de algunos otros sí ¿qué les pasó a los influencers o qué les pasa a los influencers a los tiktokers a los youtubers a los influencers de instagram pues vieron algo una idea una imagen algo vieron que eran buenos transformaron la idea y la venden de tal forma que mucha gente se las consume por eso es que son creadores de contenido esa es la innovación tú lo que tienes que generar y al menos en la educación es un contenido una idea que otros consuman se escucha bien de mercadotecnia pero en realidad es eso si tú tienes una característica una pasión tú puedes hacer que los demás vean tu pasión y entonces dicen órale qué padre estas cosas que me están platicando por ejemplo ahorita que Lili me platicó esta idea de los escuchas la gente que está ahí prácticamente evaluando a otros o sea se me vino a la mente que eso se puede aplicar a la educación perfectamente independientemente del área que sea que son las evaluaciones de copares y demás y puede ser como muy interesante porque logras un debate una retroalimentación muy positiva entonces todo eso es innovar las ideas de Rubén te voy a compartir aquí tengo un compañero que le encanta el manga y el anime y el de historia entonces lo que él hace es que les pide a los chicos que se caracterizan de las épocas que están analizando en clase y aprenden diálogos aprenden discusiones y generalmente se ponen ahí a debatir y siempre me invita y me dice que en biología yo me disfrace de amiba y le digo pues no es tan mala idea yo creo que si llego de amiba van a estar todo el rato viéndome nomás para burlarse los chicos pero en realidad son cosas que nos permiten transformar nuestra realidad entonces tenemos que empaparnos de cosas nuevas que no necesariamente tienen que ser creadas por nosotros pero podemos mejorarlas o podemos darnos una idea precisamente de cómo especializar estos procesos y cómo crear innovación en todos los aspectos por ejemplo una maestra de preescolar a lo mejor se le da más la didáctica y la pedagogía pero qué tal si en lugar de trabajar ahora con las conchitas y las sopitas y todo lo que antes se hacía a lo mejor dice pues ahora yo lo invierto y me voy a llevar unos legos y mis alumnos ahora van a construir letras o sea eso es innovar o que prácticamente yo les tengo que enseñar ahora con una metodología distinta la forma de lectura la forma de escritura o sea se vale siempre siempre se vale aquí el detalle que lo voy a decir pues baja no vaya a pasar mi director este es que tanto el director te apoya con esas cuestiones porque innovar siempre lleva una gran responsabilidad y es el cambio y como buenos humanos le tenemos miedo al cambio nos aterra yo les digo a muchos de los docentes que toman los cursos de capacitación digital les digo y entonces les dio miedo pero tienen que estar aquí porque ya no hay de otra es como cuando te dejan un coche y lo tienes que manejar así nos agarraron en la pandemia nos pusieron un coche y súbanse unos chocaron otros medio aprendieron otros aprendieron muy bien otros ya mejor se bajaron del carro porque les dio miedo pero esa es la innovación tienes que arriesgarte tienes que promover siempre ideas o sea busca cómo mejorar y volver más eficientes todos tus sistemas educativos cómo mejorar un examen o sea porque yo hacía mi examen así siempre no tienes que cambiarlo rompe el paradigma ahora qué le puedo poner no pues si yo nunca hacía un examen con imágenes hoy le pongo una imagen cómo pido una tarea qué es lo que quiero cómo la van a implementar entonces tus clases se tienen que convertir en clases innovadoras por eso es que la innovación es sumamente importante las estrategias ¿sí? cuando hablamos de estrategias para fortalecer a la pandemia les digo siempre pensamos en cosas como decirle al alumno no estés triste sígueme para más consejo no tenemos que ser nosotros los que tenemos que implementar ese cambio y ese cambio lo haces aquí enfrente si llegas con una clase innovadora pues te das cuenta de que los alumnos van a cambiar por ejemplo hoy tuve una clase en la mañana de biología y estábamos viendo los virus entonces les dije no les voy a hablar del COVID porque ya está muy trivial mejor les voy a hablar del virus del VIH y entonces me tuve que hacer una investigación súper exhaustiva varios videos y varios documentos de las cuestiones económicas sociales que realmente favorecieron la aparición de la pandemia del VIH como tal fue por una cuestión que fue allá por el Congo había esclavitud había explotación de minas la gente no tenía que comer y que creen que se comían los simios entonces por ahí dice mucho el documental y se me queda muy grabado una gota de sangre de un simio entra al torrente sanguíneo de un humano y comienza el VIH así de sencillo entonces hicimos toda esta cuestión explorativa para entrar al tema que son los virus ya cuando les expliqué los virus pues ya estaban así como que muy interesadillos en que querían ver una cosa distinta ¿no? en lugar de explicarles algo de una manera imagínense que hubiera llegado háganme un ensayo de los virus de la página 110 a la página 115 y luego me lo envían pues no tienes que cambiar tienes que innovar les pones un video súper espantoso o súper llamativo o lo que tú gustes una película una lectura un podcast o les tal como lo hace el maestro Cristian que les digo que es el que hace ¿cómo se llaman estas cosas? maestro Rubén tú sabes más que yo cosplay cosplay ajá este que hagan la escenificación de cómo se transmitió el VIH o sea creo que todas esas cosas son bastante innovadoras y a los alumnos se les quedaría más que un ensayo de la página 110 a la 111 acuérdense que el ser humano aprende haciendo entonces pues eso es los procesos de innovación eso es lo que necesitamos aprender vamos a avanzar tipos de innovación educativa eso es muy importante porque muchas veces pues nos quedamos nada más en que la innovación es cambiar y mejorar el mundo pero es bueno aprender los contextos y las conceptualizaciones de cada uno de nosotros ¿sí? por ejemplo aquí tenemos la primera innovación educativa innovación disruptiva impacta todo el material educativo hay cambios drásticos alteración lineal de un método con modificación de forma permanente en el sistema de enseñanza-aprendizaje esa es la disruptiva o sea todo el material que tú ya tienes o de un curso pues le puede hacer un cambio drástico una alteración lineal inclusive y puedes hacer que esto cambie en su sistema de enseñanza-aprendizaje el ejemplo creo que es el que acabamos de dar es el maestro de historia que hace conspe y hace que sus alumnos se disfracen de vez en cuando ¿por qué? porque esto les permite cambiar drásticamente la conceptualización lineal que tienen de aprender porque por ejemplo a mí se me hubieran puesto a lo mejor la historia de esa forma a lo mejor hubiera aprendido un poquito más o la geografía ¿no? este no ustedes no conocieron la maestra Diana nos apoyó con una capacitación de escape room de geografía entonces ella hacía escape room para que los chavos aprendieran geografía esa es otra forma ¿no? de innovación disruptiva ¿estás siguiendo el mismo material? sí pues prácticamente no vas a cambiar nada solo vas a cambiar la forma de enseñanza entonces hacer innovación disruptiva es como la primera aproximación para cambiar las cuestiones educativas y acercarte más a la conceptualización de la innovación porque no vas a alterar nada y eso a lo mejor tus instituciones te lo pueden permitir no cambias nada tienes libertad de cátedra pero ya estás haciendo ahí un cambio drástico en la linealidad de tu sistema educativo luego viene la innovación revolucionaria esta pues prácticamente es la aplicación es la aplicación de un nuevo paradigma por ejemplo el aula invertida cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje este es lo que actualmente se conoce como educación revolucionaria que ahorita vamos a ver un ejemplo que es la educación organizacional ahorita les voy a explicar en qué consiste pero la innovación revolucionaria pues prácticamente es cambia lo que estás haciendo por ejemplo el aula invertida pues es un fenómeno donde nosotros sugerimos que los estudiantes se vuelvan autogestivos no es lo mismo a que nosotros estemos impartiendo una cátedra como la que estamos llevando en este momento en el que ustedes escuchan, escuchan, escuchan y yo hablo y hablo y hablo o sea literalmente esto está centrado en el profesor sin embargo no significa que no funcione pero tenemos que dar alternativas de aprendizaje sobre todo cuando es un curso bueno aquí son que les gusta van a ser dos semanas bueno ya fueron dos semanas es más corto a todo un semestre bajo este sistema yo creo que ya ni van a entrar y obviamente pues también mejorar los talleres pero al igual que ustedes me agarró la pandemia y modos taller en línea es todavía más difícil entonces esa es la innovación revolucionaria cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje aula invertida modelos STEM los Montessori también los puedo considerar dentro de la innovación revolucionaria aunque ya son un poco más antiguos digamos que forman parte de este todas estas cuestiones que involucran ya como cambios en los procedimientos innovación incremental cambios en la arquitectura del diseño establecido mejora mejora del método ya establecido ¿qué quiere decir esto? las comunidades de aprendizaje y las comunidades educativas cambio en la arquitectura del diseño establecido que una comunidad escolar se convierta en una comunidad educativa y con los métodos que ya tienes mejorar el proceso de enseñanza esto es la innovación de hecho yo siempre les digo a los profesores es que olvídense de las clases tradicionales busquen cómo innovar es más si eres un maestro de diapositivas no importa busca cómo mejorar tus diapositivas que se muevan que brinquen que este que a lo mejor las hagas en Prezi que ahora las hagas en emails que ahora las hagas en cualquier procesador de texto que se te ocurra pero cambia que en lugar de presentación eso es una pizarra pero cambia eso es innovación entonces ¿cuál es la forma de innovar? pues crear ¿cómo vas a dar tu clase el día de mañana? ¿la vas a dar igual que desde hace 5 años? ¿o se te ocurrió que mañana vas a hacer otra cosa? eso es innovar ¿sí? y es muy importante para fortalecer a tu comunidad escolar porque precisamente si tú innovas le vas a enseñar a tus estudiantes a innovar ¿no? no es lo mismo que les estés pidiendo siempre el mismo material a que les cambies el diseño un día pideles una infografía un día pideles una reflexión en un podcast un día pideles una reflexión visual donde se graben en video un día pideles este una un cuestionario en forums que ellos mismos hayan diseñado con opción de respuesta y que lo hayan contestado a sus alumnos otro día pideles que hagan un crucigrama y lo contesten otro día pideles qué sé yo lo que tú gustes y mandes pero céntrate en qué tipo de innovación quieres empezar a implementar yo les recomiendo que empiecen con esta como una herramienta de fortalecimiento ¿qué es lo que voy a cambiar de mi material? ¿cómo les enseño arte? ¿cómo les enseño cultura? ¿cómo les enseño cine? ¿cómo les enseño pensamiento emocional? ¿cómo les enseño biología? ¿cómo les enseño matemáticas? eso aunque parece insignificante tiene un impacto de relevancia en el aprendizaje de nuestros estudiantes entonces siempre hay que estar ahí al pendiente de todas estas cuestiones miren aquí nos dice ¿cómo puedes hacer innovación disruptiva utilizando por ejemplo algunos de los dispositivos electrónicos que ya contamos en la actualidad por ejemplo hacer innovación disruptiva puedes hacerla pues prácticamente con las tecnologías de la información o las TIC ¿por qué? porque todo el material educativo lo puedes pasar a una digitalización este classrooms en lugar de una biblioteca ¿sí? ya no tienen que ir a la biblioteca porque ya tienen un classroom donde puedan trabajar en lugar de ensayos pidenles infografías ¿sí? en lugar de ¿qué se me ocurre? un cuestionario pidenles un crucigrama ¿qué sé yo? pero aquí prácticamente la innovación disruptiva tiene mucho que ver con las TIC la innovación revolucionaria si te fijas es romper los paradigmas vamos a dar clases con los teléfonos hay que pedirles que usen Instagram TikTok Facebook Twitter que el Twitter ya se volvió más político ¿sí lo han notado? si es verdad es ya como más político pero también lo podemos usar y obviamente innovación incremental aula invertida neurodecuación ciencia tecnología o sea todo lo que implica los nuevos modelos ¿sí? prácticamente podemos hacer lo que queramos fíjense que yo este bueno yo sé que están en el área de humanidades y creo que de psicología la mayoría este toda esta parte de humanidades sociales yo siempre he dicho que debería estar bien marcada en lo que es la tecnología y la ciencia porque mucha gente no lo ve como ciencia y tecnología y se están perdiendo de un gran aprendizaje ahí en en esas áreas entonces a lo mejor crear un sistema educativo basado en las humanidades estaría súper padre porque muchos no lo han hecho entonces no es mi idea se las dejo ahí por si alguien la quiere trabajar un modelo aplicado a las humanidades estaría muy padre como el español no sé si han visto que los españoles llevan mucho las materias de filosofía y sobre todo en las en las escuelas que no me acuerdo si son prepas sí creo que también son prepas llevan mucho estas áreas y los ponen a hacer proyectos muy humanistas que les enseñan realmente cosas muy importantes dentro de la educación entonces por ahí va ¿cómo hacer innovación educativa? primero acepta que el mundo de cambio y eso es lo más que más nos cuesta a todos tanto docentes nuevos como docentes viejitos como docentes intermedios aceptar que el mundo ya cambió cuesta mucho ¿no? aprender a usar una computadora cuesta mucho aprender a ser un tel celular cuesta mucho aprender a que la información ya no la encuentras muchas veces en las bibliotecas y que cada vez hay más bibliotecas digitales cuesta tenemos que romper el paradigma ¿sí? ser diferentes y hay que cambiar y evitar generar resistencia ¿sí? pues que si hoy me dijeron ni modo Antonio te va a tocar dar un curso de pro y nova híjole pero es que yo lo tengo en Classroom y ya me diste una plataforma en Moodle obviamente no le va a escribir al doctor Armando como mis alumnos oiga doctor ¿será que puedo usar el Classroom en lugar del Edmodo? pues no se supone que me llamo Innovación Educativa San Luis Potosí entonces pues tengo que aceptar el paradigma ¿no? tengo que hacer no tengo que resistirme a la plataforma ya la había usado pues dije pues a ver cómo sale no pasa nada ¿no? entonces eso es hacer innovación este si hoy te dicen a ti como maestro ¿sabes qué? todas tus clases ya no van a ser este presenciales las tienes que hacer en línea pues las haces en línea ¿sí? o sea no te resistas ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que no sea lo que tú esperabas y ya ¿no? este tu materia prima tu arcilla que son los alumnos te van a permitir o te van a hacer que vayas corrigiendo el rumbo ¿sí? cuando ves que la bueno no soy artista pero a lo que he visto cuando hacen esto de la arcilla pues yo veo al artista que le hace así ¿no? y no le gusta y la deshace y la vuelve a hacer esto es innovación ¿sí? o sea haces una clase ¿te gustó? no de hecho me da mucha risa cuando doy estos cursos porque tengo dando los cursos ya casi dos años ¿sí? dos, tres años con estos mismos tópicos pero nunca ha dado un curso igual nunca o sea siempre le cambio cosas por alguna u otra razón ¿por qué? porque si no me quedaría en el sistema tradicional y estaría repitiendo todo lo que ya vi con otros sería como una grabadora y a mí no me gusta ser una grabadora tengo que dar cursos distintos entonces ya manejo una cosa ya manejo otra y ustedes o nosotros como docentes en clase es lo mismo quien dé una clase igual ya voy a empezar a este a este a hablar de más quien da una clase igual que la que dio anteriormente yo digo que fracasó como maestro obviamente los tópicos son iguales y ahorita empiezo a ver que se sale no, es que Antonio ya nos está ofendiendo no, no, no profesores no no deben de dar su clase igual o sea no significa que no manejen los mismos tópicos pero cambien no hay por qué aprendernos el monólogo de la célula es la unidad fundamental de los seres vivos 50 y voy al grupo 51 la célula no, no, no inviéntate cosas con cada uno puede ser diferente yo cuando llego y les platico una cosa y luego les platico otra son los mismos temas sí pero el contexto es distinto entonces para innovar tienes que hacer esto cambiar y no repetir las cosas obviamente los tópicos son los mismos pero sí hay que tratar de cambiar muchas cosas al momento de hacer innovación una clase que es innovadora le cambiaste algo aunque sea la última diapositiva de tu clase pero no la dejas igual no sé si a ustedes les pasó cuando yo era estudiante y más porque era de áreas de ciencias había un profesor que nos daba físico-matemáticas entonces este yo tenía una compañera que llevaba tres veces que cursaba esa materia entonces me acuerdo que me dijo ten, te paso las diapositivas y yo ¿a poco ya las tienes? sí son las mismas desde hace 15 años que mi hermana estudió aquí y yo me quedé nada, no es cierto y sí o sea las veía y hasta el formato lo tenías que transformar de Word 90 y no sé qué porque o sea realmente se había conservado hasta el formato entonces yo decía en esos tiempos no pensaba que fuera a estar de este lado de la docencia y decía ¿a poco el profesor de verdad no tendrá tiempo de... yo lo pensaba así de cambiar las diapositivas no sé ponerle atrás algo pues sí tenía lo mejor pero no quería o sea no había esa pasión por la innovación entonces todo lo que hagas trata de cambiarlo ¿no? porque los estudiantes aunque tengas que... es más aunque realmente sientas que ya no existe una generación que está detrás de ti siempre va a haber alguien ese profe me dio clase y yo usaba lo mismo ¿no? de hecho es un tema que vas a escuchar mucho de tus estudiantes el profe este... de tal materia da la clase así o sea ya te tienen hasta como estandarizado entonces qué padre que escuches un maestro que... o una alumna que diga ay porque a mí no me dio la clase así eso habla bien de que estás haciendo las cosas ¿no? adecuadamente entonces trata de que tus alumnos siempre digan ay porque a mí no me enseñó eso a lo mejor a unos les alcanzaste a enseñar más y a otros no pero sí tienes que encontrar ese desfazo obviamente lo ideal es que bueno dentro de la estandarización me gustaría generar un... si tengo cinco clases de química pues nada más tenemos las diapositivas obviamente es válido pero la forma en que planteas la idea es la que tiene que ser innovadora siempre 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 y si un día ya te cae mal la imagen quítala pon otra no te tardas nada pero sobre eso ¿no? es como una casa lo que se vaya descomponiendo lo vas quitando ¿no? por ejemplo a mí ahorita ya me metió ruido esos colorcitos amarillos y los voy a quitar porque me distraen mucho entonces se veían todas esas cosas uno las va viendo ¿no? entonces también ya vi que no se ve bien la imagen de atrás entonces ahí como que vas buscando la forma de que las cosas vayan mejorando y precisamente sobre esto ya por ahí Lili esto ya lo había escuchado va a decir no que no reciclabas profe si es cierto Lili pero precisamente sobre esta idea viene la revolución digital capaz que ni entró yo ya me quemé ese día sobre esto viene la revolución digital la innovación tiene que estar centrada en algo y les decía que en la actualidad el enfoque es lo digital ¿por qué? porque en la actualidad todo ya se maneja de esta forma o sea donde quiera que vayas dinero electrónico a ver ¿traen efectivo profesores? ahorita levante la mano ¿quién? no voy a pedir ¿cuánto? dos Francisco ¿traes efectivo? yo yo ahora no traigo un peso en la bolsa traigo una tarjeta nada más muy bien por dos yo tampoco yo traigo tarjeta este pero porque yo en lo particular si traigo efectivo creo que traigo cien o doscientos pesos máximo nunca traigo así como que más dinero ¿por qué? porque yo me acostumbré a pagar todo en electrónico y es la tendencia de hecho muchas personas adultas están batallando ahora con los bancos porque ya no les quieren cobrar en ventanillas no sé si por ahí se enteraron BBVA me van a saturar el canal de YouTube bueno ya que ya lo dije este porque cuando cargo los videos no sé si ustedes lo han hecho bueno cuando crean canales cuando hablo de una empresa YouTube no sé cómo le hace a tener unos algoritmos muy buenos detecta el fragmento exacto donde dije la marca o algo entonces me aparece que no tengo derechos y que lo va a cortar seguramente va a cortar esta sección ni modo este ese banco azul muy famoso porque tenía un cochinito a las personas ya no les deja hacer pagos en ventanilla en algunas sucursales que se han vuelto sucursales digitales tienen aún una persona que les ayuda a depositar en las practicajas la cantidad que necesitan o se reduce en el número de fichas para los movimientos de ese tipo ¿por qué? porque precisamente pues ya todo se maneja de manera electrónica por medio de correos electrónicos y yo les platicaba en el otro grupo que por ejemplo la medicina electrónica yo todavía no soy partidario de ella porque pues les digo normalmente pagas 700 pesos porque un médico te atiende en línea y dices ¡ay! mi dinero me duele pero es la tendencia la telemedicina ¿no? y en algunos años hasta te vas a conectar seguramente un aparato que le va a mandar automáticamente la presión arterial al doctor tus niveles de glucosa colesterol triglicéridos y todo eso que los mexicanos tenemos en la sangre entonces esta revolución digital te obliga que tu innovación vaya hasta cierto punto dirigida sobre las tecnologías de la información que son las famosas TIC porque pues ahora tú lo que necesitas es convertirte en ese docente que pueda manejar esta área digital y nos obligaron ¿no? con la pandemia ustedes vieron que prácticamente todo esto digital tuvo un boom pero ¿qué es lo que está ocurriendo? necesitamos un enfoque educativo sobre las cuestiones digitales y nadie ha puesto énfasis sobre eso urge un moderador educativo en las cuestiones digitales ¿y quiénes les va a tocar? pues a los docentes ¿no? que ahora lo vimos con la pandemia ¿por qué? no es lo mismo que un niño se siente en una computadora y escriba y busque todo lo que guste y mande a que una persona le enseñe a buscar tiene que haber un enfoque educativo dentro de las tecnologías de la información no las puedes nada más dirigir así de no los puedes sentar ¿sí? me platicaba un matemático me dice si a un niño de 5 años lo pones a integrar y a derivar no va a saber derivar e integrar dice y si le pones la computadora tampoco va a aprender necesita una persona que educativamente le enseñe las bases para que pueda derivar e integrar y al mismo tiempo si se quiere apoyar de la herramienta que es el internet tendrá alguien que le diga dónde tiene que buscar y cuál es lo correcto entonces ese es el enfoque educativo sobre las cuestiones digitales por eso es que la innovación va dirigida sobre nosotros como docentes o sea literalmente te tienes que volver en el docente digital ¿sí? tienes que volver a activarte pero ahora tienes que manejar habilidades tecnológicas porque de lo contrario pese al ¿cómo se podría decir? a la opinión de algunos docentes te vas a convertir en una analfabeta digital de hecho ahora no sé si les ha pasado los alumnos nos evalúan qué tanto medimos el Word el Excel y cómo lo trabajamos ¿no? a mí me ha tocado por ejemplo cuando estoy dándoles calificaciones que inmovilizo columnas o extraigo datos o giro números y me dicen ay ¿a poco sí sabe usar Excel profe? o sea literalmente los jóvenes te ven si eres analfabeta digital o no y ahora con las cámaras y yo creo que más con la pandemia no sé si les pasó a nosotros cuando empezamos a usar Teams acá en la universidad nos empezaban a sacar de clases no sabíamos que los alumnos podían tener ese poder en Teams entonces estábamos dando la clase y de repente ya ya no estabas ay ¿qué pasó? y ahí va uno chicos una disculpa me sacó y te volvían a sacar los chiquillos y decías chin ¿por qué me está pasando esto? y te ponías bien serio y te ponías triste porque no sabías y decías mi internet mi internet ya después aprendimos a gestionar los permisos y pues ya éramos los que controlábamos la sesión pero todas estas cosas se convierten en una necesidad digital entonces si no tienes esas habilidades ¿qué crees? tus alumnos van a estar jugando peor aún en estas sesiones no se pueden emitir pero en otras plataformas los alumnos pueden sacar a otros alumnos entonces hacían bromas pesadas y empezabas tenías que aprender todos estos candados ¿no? bueno si no sabes todo esto pues entonces olvídate te quedas de una manera alfabeta digitalmente te vuelves un analfabeta digital por eso es que es tan importante entender qué tipo de docente eres esto va mucho con lo que les mencioné el día de ayer ¿se acuerdan que hay dos bueno hay sistemas educativos que solamente se dedican a transmitir conocimiento pues técnico por decirlo así ¿sí? o a generar datos articular almacenar y transferir sin embargo hay otros sistemas estratégicos que nos permiten generar conocimiento tácito ¿sí? el conocimiento tácito es por decirlo así un conocimiento que se adquiere a través de la práctica ¿sí? por ejemplo un conocimiento técnico sería que hicieras un manual donde expliques déjeme pensar donde expliques cómo hacer un pastel ¿sí? si tú haces un manual de cómo hacer el pastel pues prácticamente te va a funcionar y seguramente alguna persona va a repetir la receta ¿no? cómo hacer un pastel es conocimiento técnico pero ¿qué tal si alguien dice pues quiero hacer un pastel no sé cómo y lo hace de manera práctica pues por ahí leí que un kilo pues un kilo de harina dos huevos leche amasar pero no sigue la técnica sino que más o menos infiere a través del conocimiento de la práctica pues resulta que es más fácil que el que hizo el pastel de manera práctica lo vuelvo a repetir al que lo hizo el conocimiento técnico o el de la bicicleta también este nuevo ejemplo me gusta mucho puedes hacer un manual de cómo montar una bicicleta pero de eso a que el manual te enseñe a andar en bicicleta dudo mucho el aprendizaje de andar en bicicleta es conocimiento tácito tuviste que andar ahí pedaleando y caerte para manejar pues prácticamente el ¿cómo se podría decir? el aparato ¿sí? entonces el conocimiento tácito pues prácticamente es una forma intuitiva o inconsciente por la cual a través de nuestra propia experiencia y por una caracterización de un contexto personal aprendemos se huele más complejo ¿no? o sea la sociabilización te permite aprender de esta forma tácita y de una manera intuitiva y inconsciente ¿sí? entonces prácticamente eso es lo que te va a permitir como docente pues que tú puedas aprender más y eso está muy relacionado con las taxonomías de Bloom ¿sí? tú necesitas generar conocimiento tácito en tus estudiantes de otra forma tus estudiantes pues se les va a ir yendo ese conocimiento ¿no? y les decía que tiene mucho que ver con con esta parte de generación de datos o transmisión de conocimiento ¿sí? entonces ¿qué tipo de docentes somos? los que vamos a tratar de generar este o este o ¿por qué no los dos? a mí se me ocurre hasta que los dos porque no significa que el técnico no sea útil sino al contrario hay que aplicar los dos ¿no? o sea no sé si ustedes escucharon hablar de las inteligencias múltiples de Daniel Guleman un libro por ahí que salió ¿qué será? ¿en los noventas? no me acuerdo bien cuando salió el de Daniel Guleman creo que sí fue como estaba yo en la carrera que me conquistó ese libro pero ahora les voy a decir que ya no creo en él ¿alguien recuerda eso? ¿comparten la idea de Daniel Guleman de las inteligencias múltiples? yo en lo personal no lo he leído un amigo me lo recomendaba mucho no tuve la oportunidad de leerlo pero a lo que conozco más que inteligencias múltiples creo que son digamos no sé como diversas facetas no significa que uno sea totalmente de una línea totalmente de otra línea sino que creo que son diversas líneas en las que podemos aprender y de las que podemos aprender ¿no? es decir no solamente de qué diversas maneras quizá hay personas que pueden ser como más inclinadas a ciertos tipos de aprendizaje sino que también puede ser de una forma de que nosotros podemos ver de qué diversas formas podemos enseñar ¿no? o sea como viendo esta otra cara que nos puede llevar a esta forma de complementar entre lo mencioné esta parte de lo técnico y lo tácito ¿no? por ejemplo de qué tanto hay ciertas cosas que son casi como de definición de diccionario como tú comentabas en esta definición de la célula pero que a partir de estos ciertos conocimientos que son como técnicos o como una base ¿cómo podemos construir este conocimientos más complejos y más prácticos? Muy bien ¿alguien más de Willemann? ¿creen en él? Acuérdense que está siendo grabado si un día lo conocen aquí está toda la evidencia fíjense que yo en lo particular al principio cuando tú en terminado la licenciatura yo entendía como unos ya me voy a balconear unos 22 años yo creo 21 entonces a mí me lo recomendaron también porque cuando yo era joven ya voy a empezar a sacar mis traumas cuando yo estaba en la carrera en la licenciatura yo tenía muchos problemas de aprendizaje pero muchos muchos sobre todo con las materias o sea me fui a química y todavía a pesar de eso no desistí con las materias de física y matemáticas entonces pero había cosas en las que era muy bueno como en las químicas en las prácticas en las áreas de analítica y todas estas cuestiones pues me iba muy bien las bioquímicas y cosas de ese tipo entonces una amiga me recomendó ese libro y me decía no es que tienes que leer este libro para ver qué tipo de inteligencias tienes y yo le compré la idea la verdad es que se la compré y entonces pues en ese tiempo por ahí me encontré un docente de esos docentes innovadores que platicaba mucho con él era el maestro de matemáticas y me empezaba precisamente a platicar estas cuestiones del aprendizaje y generalmente le agradezco mucho no sé dónde esté este me cambió el sistema de aprendizaje a todos les hacía exámenes escritos a todos les hacía pues el sistema que tenían ellos pero en lo particular conmigo accedió a que tuviera exámenes prácticos y empezaron porque yo en el examen no podía no podía profesor no podía no sé qué me pasaba este yo creo que ahora si entiendo eran nervios pero me trababan entonces aunque estudiaba muchísimo y dominaba los conceptos no los podía resolver en un examen entonces una vez este docente me dijo creo que ya encontré cuál es tu problema agarra el examen me dice ten y ok vente vamos a platicar y me lleva a su cubículo y yo no por qué bien asustado por qué qué te pasó estás mal y ya pues llegando ahí me dice no pues es que en su pizarrón ayúdame a resolver este ejercicio ahí le dije yo pensé que me iba a decir de mi calificación pásenme ya profeno la típica y me puso una nueva ecuación y yo jamás en la vida lo vi solo me cambió los números de la ecuación del examen o sea a lo mejor era 4x más 3y bueno me puso 7x más 8y me dice ayúdame porque es un ejercicio que voy a poner en clase no es para ustedes es para otro grupo ya lo le puse y me estaba atorando oye ¿estás seguro que es ahí? sí, sí, está bien a ver ahora hazme este otro me puso 3 ejercicios de los del examen y me dice ¿qué pasó Antonio? ¿yo de qué? dice son los mismos del examen no solo le cambié las unidades y yo me quedé así de guau ¿qué pasó ahí? dice lo que pasa es que tal vez tú te estresas cuando estás en un examen chécate qué habilidades tienes pues ya no sé leer ese libro y sí efectivamente nos habla que hay personas que son buenísimas para las matemáticas o que hay personas de acuerdo al contexto del libro que son buenísimas para hacer las kinestesias y yo sí compré la idea de que pues una persona tenía como quien dice un superpoder ¿no? el de las matemáticas el de las químicas el de ETC pero ya después cuando ya me metí más a la cuestión educativa que ya terminé la carrera me di cuenta que no era que tuviéramos inteligencias múltiples sino lo que dice Rubén que tenemos facilidades y el contexto social y la plasticidad de nuestro cerebro hace que aprendengamos o desarrollemos una habilidad más que otra entonces por eso les digo que yo ya no le he creado a Daniel Guleman en su libro ya me formé mi propio criterio pero al principio sí entendía esa parte pero a lo que voy con esto es que precisamente no significa que desarticules un tipo de conocimiento o que el modelo tradicional no sirva o que el sistema del maestro centrado al alumno no sirva sino que tienes que hacer como una capirotada educativa esa es la innovación toma las cosas que tú consideres más adecuadas de cualquier sistema si te gustaban las clases del docente que usa diapositivas pues hazlas pero hazlas más bonitas si te gusta el sistema de evaluación de por examen hazlo pero asegúrate que todos tus alumnos tienen la capacidad de responder un examen porque la competencia es que demuestra el conocimiento que le vas a plasmar en el examen entonces si una competencia es resolver un examen no significa que alguien que no lo pueda resolver no tenga el conocimiento ¿sí? y no es que me esté justificando en mis clases de matemáticas pero prácticamente es la idea ¿no? o sea que ustedes vean cómo cómo fortalecer a sus estudiantes dentro de la práctica docente con sistemas de innovación y con sistemas de identificación por eso les digo que es bien importante esta parte con la que iniciamos en la clase del día de hoy que es la supervisión de tus estudiantes ¿cómo supervisas escolarmente en tiempos de pandemia? a lo mejor un alumno es bien honesto y no se copia los exámenes con sus compañeros y te está sacando un 5 en el forms y todos los demás están sacando 9 ¿no? ¿qué está pasando ahí? es el alumno es el contexto social está aprendiendo de manera técnica está aprendiendo de manera tácita eso es lo que tenemos que identificar para fortalecer pues prácticamente a todos nuestros alumnos y sobre todo en época de pandemia ¿cuáles son las habilidades que tienen? ¿sí? cuando les dejas una actividad si les dejas una actividad de conocimiento técnico ¿qué flexibilidad tienes con ellos para que realicen esa u otra? o cuando les dejas una actividad de conocimiento tácito capaz que ellos son más visuales y en lugar de hacer un podcast te quieren hacer un video es como buscar la flexibilidad ¿no? para que tus estudiantes no se te queden pues fuera de o atrás de ese sistema vámonos al siguiente esto es muy importante también para fortalecer a tu alumnado recuerda siempre 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 que la naturaleza del aprendizaje es opuesta a la naturaleza de nuestra educación tradicional o sea nuestra educación tradicional muchas veces no nos ayuda a aprender entonces por eso es importante que la educación tradicional no es que desaparezca se convierta en educación tradicional innovadora ¿no? si no quieres cambiar a veces muchos docentes me dicen no Antonio es que es que no hay como lo de antes yo soy chapado a la antigua yo soy de los profesores que no deja de lado el libro que no deja de lado que vayan a la biblioteca perfecto pero sea innovador no te estoy diciendo que seas digital te estoy diciendo que seas innovador si quieres hacer educación tradicional hazla pero que tus actividades o tus situaciones didácticas sean innovadoras ¿no? no te pongas a dictar a ustedes les tocaron maestros que dictaban híjole era una tortura ¿no? era una tortura entonces si yo voy a ser un maestro tradicional pues en lugar de dictarles quiero ser innovador busco la forma de retención de palabras o de practicar esas cosas ¿no? entonces por eso siempre aprendo una metodología que pueda generar conocimiento tácito esa es la idea ¿cómo vas a garantizar que tus estudiantes tengan las herramientas necesarias y sobre todo en esta pandemia pues que aprendan las metodologías por eso las materias de metodología de la investigación son tan importantes en la formación de nuestros alumnos realmente no sé si existe una materia como tal con ustedes pero no sé si existe una materia que ahora la meten mucho en un prepa que es aprender a aprender que es para jóvenes o sea realmente los jóvenes tienen metodologías de estudio o estudian como Dios les dé a entender entonces esa es una pregunta que nunca nos hemos hecho ¿sí? porque por ejemplo yo les puedo decir ¡ay no! mis alumnos salieron bien mal ¿por qué maestro? pues no estudian les puse esto y estudié esto y ¿qué creen? no estudiar y tú vas a decir ¡ay no maestro! ¡qué mala onda! conmigo están igual y ¡ándale! empieza la cadena de victimización de los profesores y luego el otro maestro te escucha ¡sí! también conmigo están bien mal y seguimos con la cadena con la cadena pero ¡ojo! yo soy el de química pues yo voy a decir ¡ay no! a mí que me interesa que sepan o tengan una metodología de aprender ¡no! claro que te interesa entonces aquí es una responsabilidad compartida ¿cuántos de ustedes sean honestos? ¿les han propuesto técnicas de estudio a sus alumnos? a ver levanten la mano no los voy a acusar ¿qué les digan? ¿estudia así? Dios mío yo tampoco y eso que soy el que está impartiendo este curso no así se los digo este eso yo me di cuenta hace un año la participo en una escuela en preparación de alumnos de ingreso a las universidades entonces yo me di cuenta que las clases que dábamos eran como las clases de prepa o sea llegaban los alumnos y órale a explicar células tejidos matemáticas todas estas cuestiones ¿no? entonces yo decía no no puede no puede ser funcional ¿por qué les estoy repitiendo lo que supone que ya saben? entonces les cambié la jugada les dije hoy vamos a estudiar de varios tópicos y hacia mapas conceptuales de hecho esos mapas conceptuales son muy parecidos al que yo les presenté el día de hoy ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? les estoy diciendo cómo aprender a fortalecer a su comunidad escolar en tiempos de pandemia con conceptualizaciones tienen que aprender comunidades de aprendizaje tienen que aprender entornos virtuales tienen que aprender de resiliencia tienen que aprender qué son los sistemas híbridos y cómo evolucionó la educación a distancia tienen que aprender la innovación educativa charán así es como tienen que aprender esto es lo que le tenemos que enseñar a nuestros alumnos los cuestionarios siempre cuantos muy bien Lili perfecto para que aprendan muy bien eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros alumnos yo a ustedes les estoy enseñando que pueden entrar en este mundo de la innovación y de la conceptualización de las comunidades escolares y que de ustedes dependen les estoy dando una fórmula conceptual por eso es que manejen mucho esto desde el inicio porque yo les estoy enseñando estos tópicos que estamos viendo en las diapositivas se los estoy contextualizando en un entorno educativo estas son las herramientas que tú necesitas para que tu comunidad se fortalezca durante la pandemia y seguramente mañana o el viernes cuando ya esté todo terminado esto los voy a hacer hasta acá y lo voy a centrar para que se vea más bonito porque es como les tienes que enseñar a tus estudiantes esa es la forma por eso les pregunté ¿les han enseñado cómo estudiar? yo más o menos les estoy aquí enseñando cómo crear comunidades educativas para fortalecer a sus estudiantes en tiempos de pandemia más o menos les estoy enseñando cómo es el aprendizaje en línea pero prácticamente les estoy diciendo entonces no es lo mismo a que a un alumno le presentes 500 diapositivas para que posteriormente se las tenga que aprender y ni siquiera le hayas dicho una estrategia de estudio cuando yo termino una materia casi siempre hago un mapo conceptual de los tópicos y les voy explicando por ejemplo es un decir ¿no? déjenme les muestro uno de los que ya hice déjenme ver si por aquí tengo uno creo que tengo uno más abajo es que tengo uno que acabo de hacer con estos grupos que les acabo de mencionar debe decir biomedicina ¿dónde está? creo que es este a estos chicos yo les enseño pues temas para su acceso al examen de medicina pero tengo que abortar abarcar todas estas materias entonces les digo ¿saben qué? ciencia y les empiezo a hablar del método científico cómo el método científico nos permite identificar problemas reales como la pandemia y luego les enseño que si quieren saber de pandemias tienen que saber de células niveles de organización biológica y luego les enseño que aparte tienen que saber que tiene una célula adentro les estoy contextualizando toda la forma en la que tienen que estudiar ¿sí? o sea tienes que hacer una contextualización de tus estudiantes de cómo tienen que estudiar entonces yo me invento una historia vamos a hablar hoy lo que les estoy haciendo a ustedes vamos a hablar hoy de la educación pero quiero fortalecer a mi comunidad en tiempos de pandemia quiero fortalecer mi comunidad escolar ok pero bueno Rubén ¿tú sabes que es una comunidad escolar? no, pues que no ah, pues entonces una comunidad escolar es esto y fíjate que también existen las comunidades de aprendizaje Lili ¿tú sabes de esto? no, pues que no ah, pues si tienes comunidades de aprendizaje y si tienes comunidades este educativas pues que tal que ahora con la pandemia pues le metemos lo en línea qué sucedió y empiezas a contar esta historia pero tienes que contarles un contexto y les tienes que enseñar cómo estudiar eso que les estás enseñando que haya un orden lógico para que ellos puedan aprender estas cosas de lo contrario se les va a olvidar y esto es opuesto a la naturaleza tradicional yo les pude haber hecho un curso donde prácticamente pues nada más hablamos de que los jóvenes necesitamos decirles que se sientan bien que no se depriman que esto va a pasar y que un día vamos a volver a tener el mundo ideal de hace tres años y van a ser de cuenta que no pasó esto no, hay que buscar herramientas que nos permitan realmente cambiar nuestro modelo para fortalecer una comunidad en tiempos de pandemia no se requieren frases de buena voluntad se requieren hechos y en nuestro caso se requieren cuestiones educativas mejoras en nuestros sistemas educativos entonces la función de este curso es precisamente esa que tú con base a lo que te estoy enseñando en nuestro pizarrón y en nuestras diapositivas aprendas a generar una herramienta de trabajo una estrategia que nos permita pues prácticamente generar ese sistema que estamos necesitando ¿sí? a través de lo que estamos revisando aquí eso es lo que busca precisamente este curso y así es como tienes que diseñar tus cursos cada vez que diseños es un curso acuérdate del Antonio Lara que te dice tienes que diseñar un curso con un objetivo ¿a dónde va la mesa? esta mesa quiere que aprendan una metodología que pueda generar conocimiento tácito y que sus comunidades escolares en la actualidad generen esto herramientas y conocimiento eso es lo que buscamos ¿no? y obviamente pues para eso necesitamos estar preparados como docentes hay que prestar siempre atención de lo que ocurre en nuestro entorno en mi grupo no ocurre lo que creo que pasa pasa lo que está pasando no hay de otra o sea yo vengo y doy una clase y digo uff estoy bien emocionado porque todos mis alumnos me pusieron atención pero resulta que están bien aburridos entonces en realidad no pasa lo que yo creía allá ellos tienen su propia fiesta entonces tengo que reconocer que necesito mejorar como espejo o sea te pones en un espejo y observa algo de lo que me encanta de las sesiones de que se graban ahora es que te puedes ver no sé si ustedes lo han hecho yo soy fan de verme de hecho me pongo a ser el quehacer y me escucho y digo yo dije eso dije no puede ser ese es el mejor espejo no hay mejor espejo de verdad si bueno creo que ustedes si son contemporáneos es que les iba a decir algo hay una caricatura que me gustaba mucho cuando era niño pues es que a los jóvenes no se les puedo decir que eran los thundercats o sea ahí había un había un este un monstruo que se llamaba Munra que era una momia y ella decía que no podía soportar su reflejo en el espejo bueno el contexto es este si tú puedes soportar tu reflejo en el espejo ya la hiciste porque vas a reconocer todo lo que necesitas mejorar y les digo que de ustedes se los platico porque a los más jóvenes ya no captaron esa idea y bueno dónde y en qué lugar hay que preguntar para catalizar el conocimiento es una cosa muy importante si eres un docente innovador muy pocos lo hacemos yo la verdad pocas veces lo he hecho te sientas el último día de clase y les preguntas dónde va a mojarar chicos y te comes tu orgullo si te dicen que en el tono de voz si te dicen que en las diapositivas si te dicen que no sabes explicar adelante hazlo anónimo como yo aunque tengo sus cuentas les digo que es anónimo ellos se van muy contentos creyendo que es anónimo pero en realidad eso te ayuda mucho a ti como docente a mejorar es importante reconocer pues estas cualidades entonces yo creo que es momento de que te pongas a googlear en internet qué metacompetencias docentes necesitas en la actualidad en esta época de la sobreinformación eso es muy importante voy para acá estamos en una sociedad de conocimiento requerimos de aulas virtuales requerimos de videotecas pero nuestros estudiantes aunque tienen el internet lo único que están generando es acumular conocimiento o sea si tú les preguntas ahorita a tus estudiantes van a querer que les pase las 45 sesiones de clase que tuviste en línea y las grabaste según ellos porque la van a estudiar pero no es cierto porque ellos solamente la quieren para sentir que ahí la tienen es la tendencia que tenemos en la actualidad no sé si a ustedes les pasa yo soy bien fan ay voy a guardar esta receta o esta rutina porque luego la voy a hacer pregúntenle a mi celular cómo le va está lleno de cosas que no este pues no he utilizado ¿por qué? porque según yo lo guardo y algún día lo voy a ver estamos en la sección de tecnologías gestionar la información en la sociedad del conocimiento nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes no acumular conocimiento a generarlo a través de diversas herramientas que los estudiantes tomen la información la cambien la debaten la busquen y generen nueva información por ejemplo una actividad común ahora con lo del COVID ¿cuáles son los mitos y las realidades del COVID? en internet van a encontrar un montón de información que generen su propia infografía del COVID ¿qué es real? los que ya no se transmiten por las mesas ¿qué es real? se transmiten por aerosoles ¿qué es real? las vacunas ayudan ¿qué es real? este una dieta balanceada ejercicio ¿qué es real? porque si ellos se meten y golean un COVID van a encontrar un montón pero realmente esta información está gestionada y está valorada tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a valorar y a gestionar la información para que tengan herramientas reales en esta realidad estamos en la pandemia todavía hay mucha infodemia entonces nuestra función es gestionar a nuestros estudiantes para que aprendan pues prácticamente estas cuestiones ¿sí? entonces es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a gestionar con herramientas ya sea digitales o herramientas no digitales el conocimiento que les está llegando tienen que producir información que tiene que ser validada por ellos mismos porque al final lo que buscamos es real ¿no? yo siempre les digo todo lo que vean en Facebook dudenlo y ahora sí valídenlo no nada más se queden con esa idea ¿no? no pues es que yo leí que si como plátano en ayunas bajo 5 kilos o sea valídalo no nada más te quedes con esa idea ¿sí? profesores el día de hoy llegamos al final los voy a dejar un poquito antes porque tengo una cita médica y hablando de estas cuestiones ya saben que si las pierdes en estas épocas es muy difícil que te las vuelvan a dar entonces por el día de hoy le vamos a parar por aquí y el viernes terminamos con los últimos dos tópicos tres tópicos del curso este no hay actividades nada más están las que ya están ahí guardadas y bueno pues les agradezco mucho su atención el día de hoy espero que se lleven varias reflexiones del curso y bueno pues nos estamos viendo para cerrar el próximo viernes ojalá y nos puedan acompañar todos y si no pues quedará la grabación ¿sale? muchas gracias Lili adiós Francisco adiós muchas gracias profesor muchísimas gracias muchas gracias cuídense mucho hasta luego igualmente hasta luego bye chau 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 Gracias.